El Ayuntamiento de Utrera ha decretado un día de luto oficial por el asesinato de Vanessa, una joven nicaragüense de 22 años, supuestamente a manos de su marido, que ha sido detenido por la Guardia Civil. El cadáver de Vanessa fue encontrado este lunes en la casa que compartía con su hermana con un fuerte golpe en la cabeza. El detenido, ecuatoriano de 43 años, fue localizado oculto en un hostal, según fuentes próximas a la investigación. Para este martes, el Ayuntamiento de Utrera ha convocado una concentración y un minuto de silencio a las puertas del consistorio. Por la noche, la Asociación de Nicaragüenses en Sevilla hará una concentración en la Plaza Nueva en señal de repulsa. He unido a la comunidad latina que se encuentra en Utrera, a la comunidad nicaragüense y, por supuesto, a los españoles que se nos vayan a sumar, repudiar el acto y exigir que haya justicia ante este asesinato, este crimen. Ni la fallecida ni su marido estaban incluidos en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Tampoco había antecedentes previos. De confirmarse este caso como un crimen machista, ya serían 32 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Gracias. 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 Gracias.